Así es, muchísimas gracias Javier. Y bueno, vamos a entrar un poquito a temas que seguro va a ser de mucho interés para todas aquellas parejas que están tomando la decisión de casarse o ya la tomaron, están en este proceso. Bueno, pensando en todas esas personas que están en esa situación, es por el cual hemos escogido el tema del día de hoy para que tomen una buena decisión y luego no se arrepientan. Aunque sabemos que esto del matrimonio siempre nos han dicho que es para toda la vida, ¿verdad? Pero bueno, de repente pasan por ahí detallitos y desafortunadamente, pues en algunos casos no es para toda la vida y vienen problemas. Para eso está, para platicar aquí con nosotros, orientarnos, asesorarnos, nuestro amigo y colaborador de aquí de Como Cada Mañana, el licenciado Oscar Díaz, quien nos vino a platicar cómo casarnos, ¿no? Si por bienes separados, bienes mancomunados, ¿qué diferencias hay? ¿En qué situaciones? ¿Cómo conviene más de una manera u de otra manera? Así que si tienes tú alguna pregunta, porque estás a lo mejor en este proceso, comunícate, estamos en vivo, 973-4826 y el teléfono con área 619-688-2000. Muy buenos días, bienvenido. Xochitl, muy buenos días, gracias, gracias otra vez, encantado de estar aquí en viernes, rapidísimo. Rápido se va la semana. Xochitl, pues ahora tenemos este tema muy interesante, decías tú, bienes separados, bienes mancomunados. Es importante saber, antes de... Sobre todo, fíjate, déjame hacer la previsión, es bienes separados, régimen de bienes separados y régimen de sociedad conyugal, que comúnmente le decimos bienes mancomunados, es régimen de sociedad conyugal. Digo, hablando como, digo, nombrándolo como... En la cotidianidad, efectivamente. Y este, bueno, grandes diferencias. Es solamente bajo estas dos modalidades nos podemos casar en México, por ejemplo, ¿no? En otros países puede existir alguna otra o puede existir solamente una, ¿no? Decíamos fuera del aire, me parece que en Estados Unidos es por lo general sociedad conyugal. Aquí, bueno, tenemos las dos opciones en México. Habría que ver qué nos acomoda, cuál es nuestra situación antes de tomar la decisión de casarnos y en base a eso hacer un cálculo de por qué queremos casarnos bajo un régimen o bajo el otro. Déjenme decirles para el auditorio, estos, ambos regímenes están explicados muy a profundidad en el Código Civil de Baja California, por si alguien quiere, por cierto, explorar mucho más y quiere consultar, pues ahora en Internet muy fácilmente puede ver esta información, Código Civil de Baja California. Básicamente, Xochitl, en la sociedad conyugal o en los bienes mancomunados, pues, a partir de que nos casamos, pues, contraemos una sociedad con nuestra pareja. No lo que teníamos antes. A partir de ese momento empezamos a construir un patrimonio juntos, digámoslo así. Claro. Y lo que cada uno adquiera va a beneficiar al otro. Hay gananciales ahí, extendidos, digamos, por el solo hecho de estar casados bajo el régimen de sociedad conyugal. Claro. Entonces, si uno adquiere una casa, el otro se beneficia. Si uno adquiere un vehículo, el otro se beneficia. Hay una sociedad ahí que en muchas ocasiones es, pues, prácticamente lo mismo que una copropiedad, ¿no? Claro. Pero, en realidad, es una sociedad. Sí, bueno, también nuestras leyes dicen que tiene que haber algo que aquí se conoce como capitulaciones matrimoniales. A ver, ¿qué es eso? Pues, es algo como en Estados Unidos cuando hablamos de un acuerdo prematrimonial. Ah, sí. Bueno, aquí en México nadie hace capitulaciones matrimoniales. Jamás, es rarísimo. En la práctica, en los años que tengo de práctica, nunca he visto un solo caso. No se usa, ¿no? La gente simplemente va y se casa en el Registro Civil, escoge una de las dos opciones y se acabó. Nadie hace un acuerdo previo para ver qué quiere incluir, qué no quiere incluir, poner reglas específicas de esa pareja. No se estila, ¿no? Ajá. Bueno, pero debería de, dice la ley... Esta cultura aquí no... No, no, no da para tanto, ¿no? No da para tanto. Entonces, dice la ley que cuando no se hagan capitulaciones matrimoniales, la sociedad conyugal se rige por el contrato de sociedad general. Ok. Entonces, la pareja, el marido y la mujer se van a regir como si fueran socios de alguna empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas serían las reglas básicas. Entonces, a partir del matrimonio, lo que se va adquiriendo es de ambos. Las deudas... También. ...que se van adquiriendo en común son de ambos y afectan al patrimonio de los dos. Pero, por ejemplo, si alguno de los cónyuges adquiere deuda en lo individual, sin compartirle al otro cónyuge ni involucrarlo, son deudas personales, solamente... ¿Como en qué caso, por ejemplo? Por ejemplo, un préstamo de un dinero, una firma de un pagaré. Le pedí a mi compadre que me prestara X cantidad de dólares y le firmé un pagaré. Eso lo hice yo por mi cuenta, a lo mejor le dije, tal vez no le dije a mi padre. Pero no está la firma de ella. Pero no está la firma de ella. Entonces, eso no compromete a ella. Ok. El día que yo no pague ese documento, me van a demandar y será mi patrimonio, en este caso... Personal. En este caso, por ejemplo, mi parte de los bienes. En ocasiones, mi esposa, por ejemplo, pudo haber adquirido una propiedad de una casa y la casa estará a nombre de ella. Pero esa casa, si la adquirió cuando ya estábamos casados por sociedad conyugal, el 50% me pertenece a mí. Ah, claro. ¿Por qué es? Entonces, exacto. Y va a terminar afectando la casa, ¿no? Antes del matrimonio, sí. Por ejemplo, una hipoteca anterior al matrimonio, sí. Pero posterior, normalmente involucran ya a la pareja. Por eso, cuando vamos a una notaría, normalmente nos preguntan el notario si estamos casados o solteros, cuál es nuestro estado civil. Porque de ahí también se determina quién nos va a otorgar el crédito, involucrar a la pareja, al cónyuge o a la cónyuge. O que salga nomás el nombre tuyo como propietario. Sí, claro. Normalmente sale como coacreditado o coacreditada en la deuda y están involucrados los dos. Si no, ahí sería un riesgo importante, por ejemplo, para quienes otorgan los créditos, ¿no? Para las hipotecarías. Que protege. Sí. Entonces, por ejemplo, lo que dices, por decir, si el esposo le pide al compadre, entonces, ahí, aunque ya esté casado, pues. Sí, sí, sí. Pero en ese tipo de situaciones, sí es nomás a la persona. Sí, es nomás a la persona, como dices, Xochitl, efectivamente, porque, pues, la... Porque también está casado ahí, él. Sí, sí, pero la esposa no sabía, por ejemplo, ¿no? Ah, ok. Entonces, este, si adquirimos deudas en lo personal, sin la firma, sin el consentimiento de la otra parte, entonces, no se puede entender que estamos adquiriendo deuda en sociedad. En sociedad, parece. En conjunto, ¿no? Entonces, solamente me involucran a mí. Que a lo mejor, si yo no las pago, me puedan embargar y ese embargo pueda ser de una propiedad que tengo copropiedad con mi esposa, bueno, a lo mejor, sin querer, eso también le viene afectando a ella. Pero su parte de ella, en teoría, queda intacta, ¿no? Lo que pasa es que, indirectamente, aún así, puede afectarle, claro, pero sus derechos de ella quedan intactos, por supuesto, ¿no? Oye, oye, Oscar, ¿y cómo aconsejarías tú a todas estas nuevas parejas, no? Que están ahorita pensando en contraer matrimonio, unir sus vidas, ¿cómo sería mejor empezar? No, es muy difícil decirles algo porque eso aplica para cada pareja, ¿no? Desde cultura, valores, ya de cada persona. Sí, 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 a veces está la idea romántica, incluso, de casarnos por sociedad conyugal solamente porque suena mejor, suena más bonito, suena más romántico, más involucrado entre parejas, vamos a crecer juntos, confianza, etc. O porque eso es lo que la sociedad ve correcto en su gran mayoría. O, ¿qué van a decir tus papás, no? De la novia. ¿Cómo que se quieren casar por bien y separado? O sea, puede haber mucha especulación al respecto. De la sociedad. De la sociedad. Sociedad que en muchas ocasiones no alcanza a comprender el por qué se está eligiendo una de las dos opciones, ¿no? Finalmente, los motivos para escogerlos no tienen que ser necesariamente románticos, o sea, estamos pensando en un régimen de bienes, ¿no? Entonces, tenemos que a veces actuar con inteligencia. En cuanto a por qué estamos escogiendo un régimen y no nada más hacerlo por inercia o por costumbre o porque suena a lo más tradicional, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué consejo le podemos dar en general a las personas? Simplemente comprendan cuáles son los alcances de cada una de esas dos opciones para que realmente escojan la que mejor les acomode como pareja, ¿no? Ambas son muy buenas. Por algo están y por algo existen, ¿no? Ya nada más cada quien toma la decisión. Depende qué les conviene, ¿no? A lo mejor tienen planes futuros para adquirir ciertas propiedades que por alguna situación estratégica de economía personal o de finanzas conjuntas, no quieren involucrarse los dos en esa propiedad o en esa adquisición. Bueno, pues por algo, ¿no? O sea, pero hay que planear el por qué de las cosas. En el régimen de separación de bienes, social, efectivamente, pues ahí no están involucrados los dos. Lo que cada quien adquiere es solamente de esa persona. Y, pues, así van quedando las propiedades. No le van beneficiando ni le van perjudicando a la otra persona esas adquisiciones absolutamente para nada. Guau, pues ya una asesoría rápida, rápida. Esperemos que haya sido clara, precisa, concisa, porque el tiempo se nos ha terminado. Pero para todas las personas que ya quieren sentarse a platicar con el licenciado Oscar, a poner ahora sí las cartas sobre la mesa, ¿no? De qué les conviene más como pareja y qué decisión van a tomar. Bueno, pues, ¿en dónde te podemos encontrar? Gracias, Chico. Con mucho gusto. En el 324-5258, 324-5258. Ese es nuestro teléfono de la oficina, que es Díaz Gómez Abogados, por cierto. Ya lo saben, nuestras primeras consultas no tienen ningún costo. Llámenos, hagan una cita y con mucho gusto los atendemos. Y además, les recuerdo que tenemos página de Facebook, Díaz Gómez Abogados, igualmente. Por ahí también nos pueden contactar. Y el comercial rapidísimo de todos los viernes. Les recuerdo que tenemos incluso nuestro propio programa también aquí en UTV, por el 157 de Cable. Es Opinión Legal, Opinión Legal. Todos los martes se transmite de 8 a 9 de la noche, precisamente, tocando temas como el que estamos platicando ahorita en la mañana contigo, Xochitl, para tener informada a la comunidad de estos temas legales con la intención de aterrizárselos, además, de una forma muy práctica para que los entiendan, los comprendan, más a profundidad, pero sin ese lenguaje tan complejo, ¿no? Tan bombante. Efectivamente, sí. Y bueno, pues además el análisis de temas legales que siempre están a la orden del día. Perfecto. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, Ochoa. Oscar, y te esperamos la próxima semana. Por supuesto. Encantado. Nos vamos a la pausa comercial y rápidamente regresamos. No le cambies. 10, 16 de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!